El ingeniero René Horvat Nasser, uno de los asesores técnicos de la revista Ecosistema, destacó la necesidad de respetar los humedales que rodean a la bahía de Asunción durante la ejecución del proyecto que pretende edificar la avenida costanera en la zona. Puntualizó que el estudio ambiental debe preservar estas zonas para que la capital no sufra ninguna consecuencia climática. Básicamente el proyecto de la franja costera contempla una serie de estudios de factibilidad ambiental. Y tiene que pasar por todos los estudios de impacto ambiental. A mi criterio, el problema que presentaría la franja costera en el área de la bahía de Asunción tiene que ver con que no se toquen los humedales de la bahía de Asunción, no porque tengan que ver con la temperatura, el cambio climático en Asunción, porque son pequeños para administrar ese tamaño de impacto ambiental. Pero esos humedales son sitios de reposo para aves migratorias. Entonces, el proyecto franja costera sí concluye con una factibilidad ambiental y sobre todo una factibilidad social que tiene que ver con otorgarles herramientas a la ciudad de Asunción para que se vuelva más orgánica, mejor organizada. Supongo que contemplaría que no se toque esa parte. Hay muchas otras áreas que sí se pueden tocar, ¿verdad? Y que en este momento no significaría, digamos, efectos en el cambio climático. Horvath mencionó que se debe realizar un orden de importancia para que obras más importantes y urgentes se ejecuten primero. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Oscar López para ABC TV.